¡Hola! Me llamo Angelita y me llamo Gabriela. Estamos cocinando saramisú. Los ingredientes necesitas 6 huevos, 3 cuartas tazas de azucar, 8 onzas de queso, mascarpón, 1 taza de crema para batir, 1 cucharadita de coñac, 1 taza de café, dedos de la señora y polvo de paca. Puedes comprar los ingredientes en el supermercado. Empezar la receta primero, separe los huevos. Entonces, añádala azucar y bata. Bátalos hasta el color esclarar. Entonces, añádala el poñac. Y mezclo. ¡Bátalos hasta el color esclarar! Entonces, añádala el poñac. Y mezclo. Y mezclé. En un canzón separado, añade la crema. Y bata la crema. No mezclé excesivamente. O obtienes mantequilla. Añade la crema al otro tazón. Y mezclé. Después, bata las claras de huevo. Bata hasta estar en punto de nieve. Entonces, añade la crema al otro tazón. Y mezclé. 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 Después de 3 a 5 horas, saque el parmi-soup del refrigerador para servir. Agregue un plato, cuchara, tenedor y servilleta compartido con su familia y sus amigos probar. O coma todo el parmi-soup. Es bueno para beber con un vaso de sed. Pero buen colegio de la receta. Porque esta muy deliciosa y no sé. El sabor es excelente. Y es popular en las pastelerías. Gracias para los bienvenidos. Adiós.